La vida empiezo, dependerá de mí, no hay meta que me frene, porque decido yo, soy tan dueña de tu voz. Por las calles de Madrid, ya hablarán, me tiré en mí. Por tus sueños que no quieras cumplir. Inamorante, al apartado, a recuerdos que me danas, que la tonta es tu corazón, pero creo que me gané de venir, vuelve para vivir aquí un modo. Inamorante, al apartado, a recuerdos que me danas, que la tonta es tu corazón. Inamorante, al apartado, a recuerdos que me danas, que la tonta es tu corazón. Inamorante, al apartado, a recuerdos que me danas, que la tonta es tu corazón. Inamorante, al apartado, a recuerdos que me danas, que la tonta es tu corazón. Inamorante, al apartado, a recuerdos que me danas, que la tonta es tu corazón. Inamorante, al apartado, a recuerdos que me danas, que la tonta es tu corazón. Inamorante, al apartado, a recuerdos que me danas, que la tonta es tu corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!